Ya estoy grabando, pueden empezar cuando quieran Les voy a echar, les voy a lamer mucho los huevos Demonios, no se actualizo la foto de Zero Sweet Samus Pero ahorita la cambio Empieza la Loser Semi Finals SC Potter vs SC Beth Esta es una batalla en familia Y también narrada en familia Uy, la verdad es que no quiero perder a ninguno de ellos dos Pero veamos como se comporta este juego Vemos a un pinche Pokémon contra un pinche dinosaurio Y... Ay, esos Ners ahí castigando No se que estén castigando, pero están pegando bien rico El daño, 51 Bueno, 51 contra 27 Oh no, se cancela todo Esas patitas también hacen un chingo de daño Está bastante parejo esto Más de lo que yo creí que estaría Pero veamos que puede suceder Estamos en una posición de Edge Bard Bueno, estuvo bastante tranquilo la verdad No sé en qué se priorice los juegos de cada uno No sé que Yoshi y sus Aerials son bastante buenos A excepción del... del Backer Yo creo que el Backer diría que es el que menos tiene... Bueno, si pusiera un top de Aerials El Backer de Choyoshi es el más jodido Ay, leyendo el Lerdo, se matando con un Fair Perdiendo la primera stock Beto Y luego lo va intentando contestar Quiere conseguir la stock para... Pues como todos quieren, neutralizar un juego Y no lo alcanzaba para el Upper Pero veamos que hace... ¿Intentó salir con el salto? Creo que sí intentó salir con el salto Pero no... No debería haber sido afectado Ya que tiene Armor Yoshi en el segundo salto Veamos qué sucede ¡Oh, qué raro! ¿Qué? Ok, yo hablando de que ese golpe está medio jodido Pero... Pues ahí consiguió el stock Bastante parejo de nuevo esto Esas pataditas van a alcanzar el porcentaje de Potter Es que... No sé cuánto daño hagan Pero sí sé que hacen un chingo de daño 34 contra 28 Los dos jugadores... Siendo inteligentes Respetándose cada uno Pero vemos... ¡Uy! Uno es más cargado Así, sin miedo al éxito Y intentando hacer sus truquitos con el agua Sabiendo que Yoshi no puede recuperarse tan bien con el OP Pero bueno, no creo que fuera a conseguir algo en esa posición Tal vez en otro caso sí ¡Uy! Downer a Backer Buenos combos de Greninja Y Yoshi ahí, pues, buscando el putazo ¡Uy! 60% de daño Contra 116 76 Ya se pone parejo esto ¡Uy! Downer para castigar en Edgeheart 81 contra 116 ¡Uy! ¿Quién ganará? La verdad no tengo mucha idea ¡Uy! Buscando el forward smash Pero no lo consigue Ya los dos están bastante dañados Downthrough va a hacer que buen kill la verdad Se ganea para el fin, señores Y esto es 1-0 para Potter Se van de nuevo ahí Potter se queda ¿Qué decidirá Beto? ¿Va a ser ninja contra ninja? O sea Un chic La verdad es que no sé ¡Oh, sí! Ok Ninja contra ninja Veamos quién hace más truquitos Y aquí me quedo de este lado Ok Empieza Ahora vemos a Chic versus Greninja Este matchup tampoco me lo sé Nada más es un chingo de matchups Así que nada más voy a dedicarme a narrar lo que pasa La ventaja inicial es para Greninja No es tan alta Pero Ya es menos alta Ya no es nada Ya están parejos de nuevo Veamos Cómo se comporta esto Y cargando temerariamente los smashes Me sorprende La verdad es un solo chico de secundaria Ah, miren Ahora sí cambié la imagen Ahora sí es este Chic Pero bueno Ahí se queda Forward smash mata en 88 ¿Quién dice que Chic no mata? Ah, bueno es que está en Chic build Pero está bien Consiguió Bastante bien la La kill Parece que está teniendo Un mucho mejor resultado Con Chic Con Yoshi La verdad no me lo esperaba Yo me imaginaba más Que iba a ser mejor con Con Yoshi Pero Bueno, pues como les digo No sé de matchups Ahí cuando me aprenda Que es un frame Pues sabremos y hablaremos ¿No? Pero bueno Potter consiguiendo daño Poco a poco Intentando Pues capitalizar más daño Yo no sé Que combo se esté buscando Pero pues Algo le debe servir Y Betos Y también subiéndole el daño A Potter 63 en su segunda vida 67 Uh, otro forward smash Está bastante interesante Esto Son cosas que no veo Normalmente en una Chic Pero Vaya Pues que diablo Si le funciona Está bien Uh, otro down throw A fair Buena forma de conseguirlo Esto Es un buen confirm Pero veamos Pero veamos Que sucede En estos momentos Vemos a Greninja En pocos problemas 94 contra 5 Eso es Una diferencia Bastante importante Además de que Greninja Ya está Bastante dañado Veamos Cuál será la forma Extraordinante En la que Shake Matará ahora Otro forward smash No he visto a Shake Hacer bouncing fishes O no tantos Bueno Tama madre Yo hablando De esas cosas Y llegan Uh, que es esto La agüita La agüita Uh, ok, ok Parecía Parecía El caso En el que la agüita Le iba a hacer El favor A Potter Pero bueno No se No se está quedando Atrás No se está Dejando Golpear Nada más Está haciendo Buen daño 64 Daño 76 Dos perseguidos Necesita Veto Tener más cuidado Con lo que hace Un mountain fish Uy Quimpeadísimo Quimpeadísimo Con backer Lamentable Lamentable Pero divertidation Entonces Chaz dice Ah, sí, sí Lo tenía calculado Es hermoso Es hermoso Vemos que Que Potter Está consiguiendo Llevarse los juegos De una forma u otra Y la verdad Es que no pintaba Nada bien para él En este caso Pero Ya vimos que Nada está dicho Hasta que la última Stock Termina Creo que Vemos a Al Sencho Chump Dándole consejos A Beto Sobre cómo jugar Ya saben Ya saben que es muy Diferente Cómo ven las personas Fuera del juego Que cómo lo sienten Los de adentro Así que Veamos Cómo pasa esto Se saludan Como la buen Crew que son Y empieza El tercer juego De la Loser Semi Finals Puede ser el último Puede ser el comienzo De un De un De un Comeback Nadie sabe Nadie supo Lo sabremos Después de este match Tiene confinios Bastante buenos El greninja Pero No sé Algunos se ven Que no son True Y ya Ahí estaba Viendo a Beto Bajar por el Backer La verdad 66 66 Bueno qué huevos De tener los mismos Porcentajes Casi siempre No Ah qué buen día Salieron los rayitos Pero nada Todo tranquilo Todo es muy temprano 93 Contra 71 Están bastante parejos Uy Don't deal Dove smash Esos confirmes Están muy perros Muy buenos La verdad Y ahora Veamos a Un Potter Más Más seguro Más 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 eficiente Consiguiendo Todos los mind games Que necesita Para conectar Sus golpes Ese Uptro A down smash La verdad No lo esperaba Pero pues Conectó Veamos que de otra manera Consigue más daño Dash ataca Ahí tranquilo Todo bien Y Sheik Uh Esa era la oportunidad De Sheik De conseguir algo Reverse Neutral En el aire Que estaba buscando No sé Tal vez el otro input ¿Qué sucede? Y el hacía Otra vez Bajándola Con el backer Que engañoso Es eso La verdad Da un drop De Beto A Nada En fair De Potter Ya Yo creo que está En las últimas Beto No sé cómo No sé cómo va a ser esto La verdad Se ve muy Muy difícil Pero bueno Yo soy el que dije Que no pasa nada Hasta que se juega La última stock Otro Da un tilt Fair Creo que ya Debería ser Ay Suicidio Por parte De Beto No puede ser Lamentable La verdad Pero Muy buenos juegos Muy buenos juegos El Beto ahí Creo que Se le perdió un salto Por ahí Creo que lo está buscando Y pues nada Termina la Losers Semifinals Pasando Potter A la final A la loser final Contra Contra ¿Quién era? Ah claro Contra Airo Otro Otra pelea De SC Contra Airo Creo Que es un baiteo ¿Quién era? ¿Quién era?